¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video La creación de contenido, hacer videos, hacer real short o dedicarte a hacer contenido para el internet Es algo que pues sí se ha puesto de moda estos últimos años Yo podría decir que desde hace unos 10 años más o menos Pero como que empezó a tomar mucho mucho más fuerza después de estas redes sociales Donde haces contenido un poco más inmediato o aquí también en YouTube Pero en su modalidad de short, la verdad hoy en día ya se podría decir que es más fácil crear contenido Poder cumplir ese sueño de hacer videos Y aunque ustedes no me lo crean, yo ya llevo bastante tiempo en este mundo, en este medio De la creación de videos, la creación digital Ya me tocó ver la evolución y tener que adaptarme a las nuevas generaciones, a las nuevas tendencias Yo inicié mi canal ahí por el 2014 más o menos Me dedicaba ahí a hacer mis vlogs, unos pequeños vlogsitos al estilo Whatever Tomorrow No sé, como que tenía ese sueño, esa idea de convertirme como los youtubers que yo veía en ese momento Como Hola soy Germán, Whatever Tomorrow, Luisito Rey, etc, etc, etc Y decidí crear mi canal y ahí pueden ver todavía los videos por ahí Lo retomé en 2016 pero ya abarcando el contenido de motocicletas Y desde ahí no me he detenido Lo empecé a tomar con mucho más seriedad ahí por el 2019 y desde ahí no he parado Y el día de hoy, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas personas me han preguntado, afortunadamente se acercan a mí ¿Cómo pueden iniciar en este mundo de la creación de contenido? ¿Cómo pueden hacer videos? Luego me dicen, oye, ¿qué cámara utilizas? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué programa utilizas para editar? Entonces yo quisiera darles algunos tips, algunos consejos Para que comiencen en este mundo de la creación de videos Y no solo de motocicletas, ¿no? Puede ser de cualquier ámbito, eso es algo muy, muy padre Pero basta de parloteos ¿Qué tal si les doy algunos consejos que a mí me sirvieron en su momento? Y que me hubiera gustado aprender cuando estaba iniciando en esto de la creación de contenido Así que, ¿por qué no llegamos a casita? Nos olvidamos de este tráfico y de la lluvia que ya viene Y les doy esos consejos Ustedes no van a tener que chutarse todo el camino hacia mi casa Lo van a ver en 3, 2, 1... Y bien, ya he llegado a casita Me salvé de la lluvia Pero vamos a comenzar con estos consejos que les voy a dar Que a mí me sirvieron y me hubiera encantado que me dieran Al momento que inicié mi canal de YouTube Así que, vamos a comenzar Define tu nicho De qué quieres hablar Qué le quieres comunicar al mundo Qué quieres mostrar En mi caso, yo me dedico a el mundo motor El mundo de las motocicletas En ocasiones hacemos reviews sobre autos Entonces tienes que enfocar algo que a ti te guste En lo que quieras incursionar Ya sea cocina, reviews de tecnología, vida diaria Si quieres hacer tutoriales sobre mecánica Hay una gran infinidad y un mundo totalmente abierto La ventaja es que gracias a las plataformas Como YouTube, TikTok, Instagram Puedes llegar a mucha comunidad Y a una comunidad específica Vas a tener un público para todo Tanto tenis, motos, moda, chismes, tecnología Lo que sea Ahora sí que para todos hay gustos Entonces tienes que definir un nicho De qué vas a hablar También puedes investigar Qué temas tienen demanda Qué está en tendencia Qué es lo que quieren aprender algunas personas Como en este caso Hacer videos Cómo utilizar una computadora Cómo arreglar tu moto Entonces tienes un gran abanico Por investigar Y ojo, que se ajusten a tus cualidades Yo en este caso No podría ser un canal de fútbol Porque pues no soy un buen jugador de fútbol Aunque podría ser un canal Aprendiendo a jugar fútbol Aquí es donde entra tu creatividad Y tu imaginación Para ver cómo puedes hacer ese contenido Y la ventaja Es que gracias al TikTok Reels Es muy muy fácil Planifica tu contenido Qué es lo que vas a hacer Aquí es donde te tienes que adaptar Puedes crear un calendario O fijarte días en específico Para grabar tu tipo de contenido En mi caso También hay que tener en cuenta Que no solo hago mis videos de YouTube También hago mis TikToks Y mis Reels Así que tienes que ir planificando Qué contenido vas a hacer Obviamente suena un poco complicado Pero le vas a ir agarrando la onda Conforme lo vayas haciendo Y te vaya gustando Solo hay una forma de aprender Y es haciendo Número 3 Y este ha sido tal vez Un impedimento por muchos años Pero gracias a la tecnología Eso ha sido más fácil Hablamos de el equipo Que vas a utilizar para grabar Afortunadamente hoy en día Ya no necesitas una gran cámara costosa Y micrófonos de alto nivel Como de Hollywood Y tampoco necesitas una computadora Súper súper potente de la NASA Que utilizan para películas Porque ya todo lo podemos hacer Desde estos pequeñitos Un teléfono Considero que es una gran herramienta Porque aquí puedes hacer todo Grabar tu contenido Editarlo Y también lo puedes subir Mucho tiempo me quedé sin computadora Y estuve editando en mi teléfono Así que esta es una gran herramienta Yo considero que para empezar Una gran opción es el teléfono Por lo regular Todos tenemos un teléfono Y ya solo le tienes que ir agregando cositas Para hacer tu contenido De mejor calidad Ya sean micrófonos Como en este caso Tampoco necesitas micrófonos costosos Hay unos bastante accesibles Que ya son Bluetooth O también puedes usar de cable También puedes invertir en un tripié Algunas luces La verdad no es caro Algo que yo les puedo decir Y ese es un consejo vital La imagen a veces no es tan importante Puedes tener una calidad media Pero lo más importante Y es algo que yo me tardé mucho en aprender Es el audio El audio tiene que ser claro Y conciso Que no sea molesto Entonces cuando Trates de grabar Si aún no tienes un micrófono Procura grabar Cuando no haya nada de ruido Que no haya viento Y puedas tener una voz clara Cuatro Otra de las partes Que se le complica A la mayoría Y que asusta Es obviamente La edición de video Eso es una clave Bastante importante Y que jugará Un factor clave Para que tus espectadores Se queden viendo Tus videos Tienes que hacer una edición dinámica Yo sé que al principio Va a ser complicada Lo más recomendable Es editar En una computadora Y ya afortunadamente Hay diversos programas Hay unos que forzosamente Son de paga Y hay otros que Son de paga Pero también tienen su versión gratis Un poquito más limitada Y otros que Están muy limitados Pero son gratis Pero eso puede ayudar A que hagamos unos videos Se podría decir Que sencillos Aunque Si le metemos algo de imaginación Podemos lograr cosas Bastante padres ¿Qué editores Yo te puedo recomendar iMovie Eso lo encuentras En la paquetería De iOS Algunas computadoras Windows No sé si aún tengan El Windows Movie Maker Yo también inicié Haciendo mis videos En Movie Maker Muy sencillos Pero sentó las bases Para que pudiera aprender En otros editores Si ya quieres algo más sofisticado Puedes utilizar Adobe Premiere Esa es de paga Y también puedes utilizar Final Cut Pro Está DaVinci Resolve Filmora Y CapCut Ese te lo recomiendo bastante Ese lo puedes utilizar Desde tu teléfono Tiene su versión de paga Y su versión gratis La versión gratis Está muy muy padre La puedes utilizar Tanto en el teléfono Y en la computadora Y no es mención pagada Pero yo lo recomiendo Bastante Es una herramienta Muy muy padre Y aquí Les voy a dar un truco Para que sus videos Sean más dinámicos Eviten dejar las pausas Para eso se llama Edición Si no estás diciendo Nada claro Mejor quítalo Cuando estamos hablando Por lo regular Cuando nos equivocamos Como en este momento Tal vez yo lo estoy haciendo Poder Tendemos a pensar O cuando nos equivocamos Tendemos a pensar Que es lo siguiente Que voy a decir O así Entonces procura Editarte Que la conversación O lo que estás diciendo Sea bastante fluido Para tener la atención La música Es otro detalle Que le puedes agregar Y no te quedes Siempre fijo En la cámara Trata de hacer Una edición más dinámica No estar Todo el tiempo A cuadro A zooms Pon imágenes de apoyo O también puedes poner textos Para desviar un poco La atención Algo también Bastante importante Que te puede servir En cualquier plataforma Es ve directo al grano Si vas a hacer un tutorial De cómo reparar un celular O cómo tomar una fotografía Ve directo al grano Ok Estamos utilizando Este teléfono Y nos metemos A la sección de cámara Y la foto La tomas de esta manera A la gente En su momento No les va a interesar Cómo te fue en el trabajo Que si te dejó tu exnovia Ve al grano Si estás hablando De un tema en específico Ve a ese tema En específico Ese es un punto Que también me tardé mucho En aprender Pero te va a ayudar Así que no te preocupes Esto es cuestión de práctica También así Vas a ir agarrando callo Toma cursitos Y aprende nuevas técnicas De edición Obviamente si te gusta Vas a querer Aprender más Y bien Ya lo grabamos Ya tenemos nuestro video editado Ahora qué pasa Lo tenemos que subir A las plataformas Utiliza títulos llamativos Algo que genere Querer ver ese video En algunas ocasiones Tenemos que rozar En lo amarillista Y lo morboso Pero eso es Lo que queremos Que alguien vea Nuestro video Y poder llegar A más audiencia Así que Ahí tienes que poner A girar el coco Para encontrar Títulos atractivos Y algo que también Te puede ayudar Son tus miniaturas Haz las coloridas Que llamen la atención Que tengan buen diseño Pero tampoco Los atures Que sea algo Que la gente Quiera ver Porque va a competir Con muchos Muchos videos Así que tienes que hacer Que la audiencia Escoja tu video Sobre otros más Así que tienes que hacer Una miniatura Bastante padre Llamativa Y cómo puedes hacer eso Cómo puedes lograr Tener unas miniaturas Padres Utiliza Photoshop U otros programas Que son gratis Como Photo Room Pixlr Pixart O hasta el mismo Instagram Ahí el límite Es tu imaginación Como lo vengo diciendo En los demás puntos Algo también importante Si ya comenzaste No lo dejes Necesitas tener Una presencia Activa Siempre Porque tristemente En el mundo De las redes sociales Si no subes Contenido Entonces no existes Eres efímero Entonces tienes que estar Generando contenido Constantemente O si no Las redes sociales Te van a castigar Porque son como Unas novias celosas Si aquí a YouTube Yo no subo videos Constantemente Si me llego a retrasar Una semana Mi alcance de vistas Llega a caer Entonces cada semana Tengo que estar Alimentando Este pequeño canal Con un video A la semana Mínimo Un video A la semana Mínimo Para que no se ponga Celoso a YouTube Y tengas buenas Visualizaciones Y apoye tu contenido También hablamos De TikTok No forzosamente Tienes que subir Un video diario Pero procura Publicar mínimo Una o dos veces Por semana También en Reels Y Facebook Yo sé que puede sonar Cansado Pero mientras más videos Hagas Vas a tener un repertorio Para escoger No solo te enfoques En una sola plataforma Hoy en día Tenemos grandes oportunidades De crecimiento Ya sea en YouTube Y también TikTok Y además Si nos apoyamos De Facebook Y de Instagram Podemos hacer Una comunidad Grandísima Hay ocasiones Donde yo subo Un video a YouTube Que le fue pésimo Y lo subo A la página de Facebook Y ahí le va Excelente Sobrepasando El millón de vistas Entonces no te desanimes Hay ocasiones Donde el contenido Solamente no está En el lugar correcto Aventúrate No tengas miedo Sube tu contenido A todas las plataformas Pero obviamente Adecuado Para la misma No te desanimes Sé persistente Si ya lo iniciaste No lo dejes Algo que si te voy a decir El hate Va a estar en todos lados A todo lo que da Pero a ello te voy a decir No les hagas caso Tú sigue creando El contenido Que a ti te guste Obviamente No lo vas a hacer Perfecto a la primera Siempre hay que mejorar Y hazle caso A los comentarios positivos Que te den Una crítica constructiva Pero no te enfrasques En el hate No te desanimes No les hagas caso Porque son personas Que están detrás De un teléfono Y no te lo están diciendo De frente Y bien amigos Espero que estos consejos A grandes rasgos Les funcionen Yo hablo un poco Sobre mi experiencia La verdad Me ha costado mucho Trabajo llegar aquí Y apenas acabo de notar Que la luz se apagó Las cosas que me hubiera gustado Que me dijeran personas Y también algunos consejos Que me dieron personas Más grandes En cuestión de contenido Obviamente Los consejos Que me dieron Los atesoro Y los comparto ahora Con ustedes Para que inicien Esta travesía De la creación de contenido No le tengan miedo Obviamente Voy a hacer más videos Hablando sobre estos temas Porque voy a iniciar Otra vez Mi canal de TikTok Desde cero Porque me lo borraron Pero eso se los diré En el siguiente video Les voy a contar Toda la historia Y algunos consejos Para que no les pase lo mismo Así que vamos a ir aprendiendo Otra vez poco a poco Les voy a ir mostrando Qué es lo que utilizo yo Para grabar Mis cámaras Mis micrófonos Mi equipo de edición Pero eso lo vamos a ver En otro video Así que dale like Para que saquemos Un mini curso De cómo hacer contenido En YouTube Obviamente Eso va a ser gratis Pero me ayudaría bastante Que le den like Y se suscriban Para que Pues el algoritmo De YouTube Me siga apoyando Y lleguemos a más gente Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Un nuevo video También no olvides Seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí abajito En la descripción Por el momento Solo me quedé Con Instagram Y Facebook Te los voy a estar dejando En Instagram Me encuentras como AndysneyCastillo Y en la página de Facebook Me encuentras como AndysneyCastillo7 Y bien amigos Espero les haya gustado Este video Ojalá les sirvan Estos consejos Dejen aquí en los comentarios Alguna pregunta Sobre la creación De contenido Y por mi parte Eso ha sido todo Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau